Estoy agradecida con mi Cristo Por todo lo que he hecho en mi vida Estoy agradecida con mi Cristo Por todo lo que he hecho en mi vida Todo lo que tengo se la deva 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 Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me ha hecho feliz Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Que bueno es el Señor Y no fallo conmigo Así lo quieres Estoy agradecida con mi Cristo Por todo lo que he hecho en mi vida Estoy agradecida con mi Cristo Por todo lo que he hecho en mi vida Todo lo que tengo se la deva 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 Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor, que me ha hecho feliz Que bueno es el Señor, que me ha dado la vida Que bueno es el Señor, que me deja vivir Que bueno es el Señor, que me deja vivir